Cuántas veces el invierno visita nuestro corazón No hay colores, todo es gris, sin calor y sin pasión Cuántas veces los recuerdos nos hacen visitar Un pasado ya lejano, imposible de alcanzar Y la vida está ahí Bendecido día, mis queridos hermanos. Les saluda Nubia Celis, misionera Verbundee. Hoy meditamos Marcos 2, del 23 al 28. Caminando él a través de las mieses en día de sábado, sus discípulos, mientras iban, comenzaron a arrancar espigas. Los fariseos le dijeron, mira, ¿cómo hacen en sábado lo que no está permitido? Para meditar el evangelio de hoy, detengámonos en las palabras de los fariseos. Ellos cuestionan a Jesús y le reclaman el hecho de que sus discípulos arrancan y comen espigas. Parece ser que cuando se trata de hacer sentir el peso de la ley, los fariseos y maestros están ahí, listos para emitir sus juicios e imponer el castigo. Nada más lejano al corazón de Dios, que siempre está dispuesto a perdonar. Así lo deja ver la respuesta de Jesús, que con toda naturalidad les recuerda que algo parecido hizo el rey David cuando entró al templo y comió los panes que solo los sacerdotes podían comer. Y es que el sábado está hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. De esta forma, Jesús le da la vuelta y un nuevo sentido a lo que para Dios es verdaderamente importante, la misericordia, la compasión. La misericordia y la compasión es lo que más nos acerca al corazón divino, y es la más grande evidencia de que somos verdaderamente hijos de Dios. Todo lo demás es cuento. Juan Pablo II dijo un día en una de sus homilías, El error y el mal deben ser condenados y combatidos constantemente, pero el hombre que cae o se equivoca debe ser comprendido y amado. Nosotros debemos amar nuestro tiempo y ayudar al hombre de nuestro tiempo. Y la iglesia debe buscarlo, acogerlo y acompañarlo, porque una iglesia con las puertas cerradas se traiciona a sí misma y a su misión, y en vez de ser puente, se convierte en barrera. Con todo mi pesar, debo admitir que estoy muy lejos de amar a sí. Somos rápidos para señalar y encasillar a las personas. Emito juicios y pongo el dedo sobre la llaga de sus defectos, en vez de atenuarlos y ayudar a superarlos. ¿Por qué soy así? ¿Por qué es más espontáneo murmurar que tender la mano? Si tan solo cayéramos en la cuenta de que somos tan frágiles como ellos y que pecamos mínimo siete veces al día, que no somos una élite religiosa ni estamos libres de equivocarnos. Si tan solo cayéramos en la cuenta de que somos tan frágiles como ellos y que pecamos mínimo siete veces al día, que no somos una élite religiosa ni estamos libres de equivocarnos o perdernos. Solo así pasaríamos a ser de jueces a hermanos Dejemos que las palabras de Jesús cuestionen la manera como reaccionamos Ante los errores y pecados de los demás Consideremos si alguna vez hemos antepuesto el cumplimiento de la ley al bienestar del otro Y pidamos un corazón de carne para amar a Jesús como Él ha amado nuestras miserias Comenzar y reconciliar Aceptando que el pasado ya no existe, ya no vuelve Vivir en libertad, darle vuelta al corazón Y dejar que pruebe el camino del amor Volver a la inocencia, volver a la niñez A la mirada limpia y al que todo lo cree Volver a ser camino, volver a tener paz Al corazón humilde y al que todo lo da ¡Gracias! 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 ¡Gracias!